Si el toque de queda y la estrategia de seguridad preventiva que fue compleja, que encontró miles de efectivos y muchos procedimientos de control. En general los delitos se redujeron fuertemente. En lesiones personales tenemos una reducción del 70% y en homicidios tenemos una reducción del 47%, comparando este fin de semana con el mismo fin de semana del año anterior. Así que el parte es muy positivo para la seguridad. Y se descubrió una situación muy grave de los menores, de los niños, en las calles de Bogotá en las horas de la madrugada, muchos de los cuales de edades de 12, 13, 14 años, expuestos en la calle a situaciones de consumo de alcohol, de drogas y a los peligros de la noche. ¿Cuáles fueron como esas localidades donde más hubo violación de la medida? Hubo muchos niños encontrados en Suba, en la localidad de Rafael Mourinho Uribe, en San Cristóbal y en Kennedy. ¿Cómo fue que los encontraron? Hablaban de un menor de 10 años, ¿los encontraron totalmente en el lado? Sí, se encontró un menor de 10 años en la localidad de Uribe Uribe, ebrio, o sea, había consumido licor y se le encontró en el bolsillo un cigarrillo de marihuana. Eso es muy dramático, muy preocupante, y nos lleva a pensar que se requiere diseñar una política para el tema de los niños en la calle, en las horas de la noche, niños que no son indígenas, muchos de los cuales registran situaciones de abandono por sus padres. Un 90% de los padres que se llamaron a recorrer a sus hijos en Suba, rechazaron y no recorrerlos. Bueno, secretario, ¿esta medida ya está decidido que la van a aplicar también en otras fechas, como por ejemplo el 31 de octubre? Sí, sí, va a haber un operativo, un plan especial de seguridad preventiva para el 31. Bueno, cambiándonos el tema, la consejera Ana para Bogotá, China para hoy, está asegurando que la alcaldía todavía no le han dado respuesta para reunirse con ella, que la alcaldía de Jusado Petro no la va a recibir, sino que la va a recibir otros funcionarios, ¿qué tiene por la ciudad al respecto? No tengo idea, yo no manejo la agenda del alcalde ni el protocolo de la alcaldía. Supongo que ella tendrá una cita, como se anunció con el secretario privado. Secretario, ¿cómo recibe usted la designación? ¿Cree usted que ha sido hostil la doctora Parú en sus declaraciones? Yo creo que ella debería comportarse como una funcionaria del gobierno nacional. Creo que ese es su deber y espero que sea así. Si sigue haciendo oposición, algunos concejales dijeron que ella iba a utilizar este cargo para hacer campañas. Miren, en mi opinión, nada va a cambiar con la designación de Gina Parú. Los proyectos están en curso, las relaciones con el gobierno nacional son institucionales, nada va a cambiar. Lo que pasa es que hay un interés de convertir a Gina Parú en la noticia del distrito, pero lamentablemente el distrito existe ya. Secretario, ya que en algunos temas la ciudad está resalada como un desarrollo económico, ¿usted cree que falta la verdad de la parada de la prensa? Yo creo que es muy imprecisa. Me parece que a la ciudad no le conviene esta desvaloración, con esta desconceptuación de su proceso de desarrollo. Bogotá es una ciudad muy pujante, urbanísticamente, económicamente, en construcción, en todo. No está bien que uno pretenda crecer subvalorando lo que hay. No está bien, no está bien, no está bien.